La Secretaría de Salud Estatal, cuyo titular es Lázaro Mazón Alonso, a través del Programa de Prevención y Control de Accidentes, realizó este martes el curso Taller de Calibración y Uso de Alcoholímetro, con el objetivo de prevenir accidentes de tránsito ocasionados por abuso del alcohol. Esta capacitación, realizada en el Centro Nueva Vida de Chilpancingo, fue dirigida a personal de tránsito de los diferentes municipios que cuentan con alcoholímetro, entre ellos Coyuca de Benítez, Tecpan, Ometepec, Chilpancingo, Zumpango y Taxco. La Coordinadora Estatal del Programa de Prevención y Control de Accidentes, Elizabeth Zapata Díaz, informó que los principales responsables de accidentes de tránsito son jóvenes conductores bajo los influjos del alcohol y agregó que la realización de operativos de alcoholimetría en los municipios como Chilpancingo, Acapulco, Iguala y Taxco, que presentan mayor incidencia, son una medida para controlar el consumo de bebidas alcohólicas entre la población. Son los jóvenes que se nos están accidentando y podemos decir que el 100% de los accidentes, el 60% está relacionado con jóvenes y relacionado con el alcohol. La Funcionaria Estatal exhortó a los padres de familia a vigilar a sus hijos en sus conductas dentro y fuera del hogar.